Una noche, mientras desperdicias tu vida tragándote las últimas memeces de TikTok, una inquietud te asalta de repente porque notas que hay algo que no marcha como de costumbre. Que una extraña vaporosidad comienza a tomar forma en uno de los rincones del techo. Y es que un estudio reciente de la Universidad de Miskatonic ha concluido que, en los últimos seis meses, el número de encuentros con un perro de tíndalos ha aumentado un 414%. ¿Qué? ¿Pero cómo puede uno atraer sin saberlo la atención de tales entidades interdimensionales? ¿Qué señales premonitorias anuncian su llegada? Y por favor, ¿existe alguna forma de evadir su implacable persecución? Pues sí que la hay. Y no solo una, sino varias. Mi nombre es Francisco Javer Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... La guía de supervivencia contra los perros de tíndalos. ¿Quién me puede negar que estas cánidas abominaciones no resultan una de las criaturas más reverenciadas de los mitos de Cthulhu, por la morbosa fascinación que despiertan? Los perros de tíndalos, surgidos de la pluma de Frank Belna Long en el relato homónimo y posteriormente incorporados a los mitos de Cthulhu por Howard Philip Lovecraft en el relato en el que susurra la escuridad, representan una anomalía palpable en el tejido mismo de la realidad. De esas que tanto nos gustan a los amantes del horror cósmico, porque los perros de tíndalos no serían perros en el sentido más estricto y convencional de la palabra. De hecho, traduciendo directamente el título, lo más apropiado sería usar sabuesos de tíndalos, que es todavía más concreto que perro y se acerca más a la naturaleza olfativa de este tipo de seres. Y digo olfativa, aunque no huelan para nada, porque de alguna forma olfatean a sus presas hasta dar con ella. Y es que en realidad su apariencia no tendría por qué asemejarse a nada que habite en nuestro plano de existencia, y mucho menos a un perro, aunque suela representársele así. De hecho, en breve descubriréis que su forma más aproximada no tiene prácticamente nada que ver con lo que nos esperamos. La cuestión es que el origen de estos seres se remonta a un universo anterior al nuestro, en una dimensión donde el tiempo es angular y la geometría resulta totalmente imposible para nuestra limitada inteligencia. Y es que insisto en que estos seres podían habitar los ángulos del tiempo, no habitar un espacio, sino una fracción del tiempo, una que a su vez tiene características de espacio. Es angular. Horror cósmico en su más pura esencia. Además, se asegura que su dimensión es angularmente euclidiana, no curva como la nuestra. Es decir, que en su plano es mucho más común encontrarse una línea recta que una curva o fractal, como sería nuestra realidad. Porque ya sabéis que la línea recta es una invención del ser humano, que en la naturaleza rara vez se observa la rectitud. Esto abre la posibilidad a que el aspecto de los perros de Tíndalos, como antes os he adelantado, no sea especialmente aproximado a los que nos tienen acostumbrados, sino que serían algo más parecido a esto que ahora veis en pantalla. Una suerte de monstruosidades de forma rectilínea y angulosa, en lugar de las aberraciones chorreantes a las que las vías lúdicas nos han habituado. Inspiradas a su vez por la traducción de su nombre, los perros osabuesos de Tíndalos. Y es que la apariencia de los perros de Tíndalos ya es de por sí un misterio explícitamente expuesto por sus creadores. Porque sabemos bien que Lovecraft, por ejemplo, siempre se esmeró en tratar de describir lo indescriptible, consiguiendo con este ejercicio en la mayoría de las ocasiones el efecto contrario. Es decir, generando todavía más confusión. Pues fijaos qué interesante que en el caso de los perros de Tíndalos, el gran maestro optó deliberadamente por el silencio sobre su apariencia, insinuando que ofrecerían una visión tan repugnante que desafiaría cualquier método de descripción. Sin embargo, Frank Bernalón, que como antes os indiqué, es su creador, sí nos ofreció algunos atisbos de su naturaleza. Con una lengua o proboscide con la que absorben los fluidos vitales de sus víctimas y un extraño líquido en forma de limo azulado que excretan al manifestarse en nuestro plano. Y si su naturaleza nos resulta horríficamente exótica, ¿qué podemos decir de la extrañeza de su hábitat? Porque Tíndalos, el hogar de estas criaturas, no es un mundo o ni siquiera una región. Es una ciudad. La ciudad de Tíndalosi. Una urbe descrita como una metrópolis de arquitectura imposible que flota en un limbo más allá del tiempo, muy posiblemente cerca de un agujero negro, y en la que se custodia un artefacto prodigioso de eras protocósmicas. La cuestión es que la naturaleza de los perros de Tíndalos como seres de un tiempo angular, en contraposición a nuestra existencia en un tiempo curvo, resulta una distinción fundamental que tenemos que hacer para comprender la existencia de los perros de Tíndalos. Porque mientras que nuestra realidad se percibe a través de una progresión curva del tiempo, aunque aparentemente lineal desde nuestro marco de referencia, porque la progresión del tiempo varía a medida que nos acercamos a velocidades lumínicas, los perros de Tíndalos operan en una dimensión donde el tiempo se manifiesta de forma angular. Y cualquier intención de explicar esto no sería más que un batiburrillo de extrañas conjeturas matemáticas. Pues bien, esta diferencia entre lo curvo y lo angular no solamente separaría nuestros universos en términos estructurales, sino que también definiría las reglas por las que estos seres podrían acceder a nuestra realidad. Y por ende, lo mismo en sentido contrario. Y es que se conoce que puede materializarse en cualquier ángulo de 120 grados o menos. Una característica que revela su profunda dependencia de la geometría y de los espacios definidos por líneas y ángulos. Y muy posiblemente, si nosotros quisiéramos acceder a su universo, solamente podríamos hacerlo a través de curvas de un arco mayor de 120 grados. ¿Y qué podríamos decir de los propósitos que mueven las motivaciones de estos seres tan enigmáticos? Pues que los perros de Tíndalos no solo son cazadores de aquellos osados que se atreven a violar las normas del tiempo, o que bien se aventuran en los dominios angulares de estos sabuesos transdimensionales, sino que también son seres inteligentes y sociales y guardianes de secretos antiguos y quizá una suerte de custodio de las barreras levantadas entre nuestro universo y otros planos menos definibles. Como ejemplo de su inteligencia, incluso se sabe que pueden comunicarse con aliados como los doles, para que de algún modo se les hagan de las protecciones o artimañas desplegadas para impedirles alcanzar a sus presas. Y otra de sus características más notables es el desprecio absoluto que muestran por cualquier tipo de vida orgánica, y especialmente hacia los humanos. Un suceso cuyas raíces podrían hallarse en el modo en el que estos seres compitieron hace eones con los primeros humanos por el control del trapezoedro resplandeciente, que ya sabéis que se trata de uno de los artefactos más poderosos y anigmáticos de toda la cosmogonía logcraftiana. Pero si nos centramos exclusivamente en el instinto cazador de los perros de Tíndalo, se sabe que estas criaturas podrían perseguir sin tregua alguna a sus presas a través del tiempo y el espacio, manifestándose siempre, como hemos visto ya, a través de los ángulos. Y mostrándose igualmente al acecho de aquellos que, por accidente o por voluntad, terminan atrayendo su atención. ¿Y cómo podríamos atraer su atención? ¿Cómo se manifestarían ante nosotros? ¿Existe algún tipo de signo premonitorio? ¿Podríamos defendernos de ello de alguna manera? Pues apretad bien vuestro trasero al asiento que voy a explicaroslo ahora mismo. Los perros de Tíndalo son atraídos por aquellos seres, que no tienen por qué ser humanos, que viajen a través del tiempo o usen perturbar los ángulos del tiempo. Así que mucho ojo porque experimentos con drogas psicodélicas como la droga Liao, o bien prácticas ocultistas, o el uso de artefactos capaces de alterar el tejido espaciotemporal, todos pueden servir como un faro irresistible para estos seres. Porque la curiosidad puede adentrarte en los dominios prohibidos del conocimiento arcano o de la física cuántica, haciéndote cruzar inadvertidamente las barreras entre los ángulos y las curvas del tiempo, alertándolos de tu presencia. Una vez que un perro de Tíndalos ha sido atraído por ti y se da inicio a la persecución, el único momento en el que se detendrá será si pierde tu rastro, cosa especialmente difícil como veremos a continuación. Y su manifestación en nuestro plano es tan sutil al principio como aterradora al final, porque al acecharte, al inicio puede apreciarse una ligera distorsión en el aire que vendría seguida de un frío intenso e inexplicable en toda la habitación. También una sensación inevitable de estar sintiéndose observado. Con el tiempo, esta manifestación se va volviendo cada vez más y más tangible hasta que su forma definitiva emerge de un ángulo agudo o una esquina, primero en apariencia vaporosa y luego tomando una forma más definida. Más definida por decir algo, porque no olvidemos que su apariencia exacta es tan difícil de describir que los poquísimos testigos que han sobrevivido a uno de estos encuentros no son capaces de ponerse de acuerdo. Los individuos que han sido marcados por un perro de tíndalos suelen experimentar una serie de síntomas premonitorios antes del encuentro definitivo. Un encuentro que no tiene por qué ocurrir inminentemente. Estos síntomas pueden incluir pesadillas vívidas, parálisis del sueño acompañada de una sensación de presencia maligna o alucinaciones auditivas y visuales que sí anticipan la inminente ruptura de la realidad. En definitiva, un sentimiento de terror profundo e inexplicable, porque en cierto modo parece que de manera instintiva nuestra mente es capaz de reaccionar ante el acecho de tales tipos de criaturas transdimensionales. Llega entonces el momento menos deseado, la confrontación. ¿Qué debemos hacer ante su aterradora presencia? Pues una de las defensas conocidas tiene el nombre de Fórmula Do-Hana. Un remedio que en realidad ofrece una protección bastante precaria, desorientando a la criatura o haciendo al individuo menos perceptible a su sentido. Una muestra más de la complejidad de las leyes que rigen su existencia en comparación con la nuestra. Y es que la Fórmula Do-Hana es un encantamiento basado en los conceptos surgidos de la teoría de la relatividad de Einstein, la cual nos aporta un medio de proyectar nuestra conciencia hacia lugares lejanos del tiempo y el espacio. Algo que la tecnología de la gran raza de Jiz viene haciendo desde los orígenes del universo. Es por esto que los Jizianos suelen ser acechados con mucha frecuencia por los perros de Tíndalos. Sin embargo, como ocurre con todos los mitos de Cthulhu, el uso de esta fórmula no es tan libre de riesgo. Ya que una proyección demasiado ambiciosa no solo no tiene por qué alejarte de tus depredadores definitivamente, sino que incluso podría atraer la atención de muchos más. Una circunstancia para nada recomendable. Y existiría otro método para evitar la hostilidad de un perro de Tíndalos. Y aunque es cierto que sería un método bastante eficaz, me atrevería a afirmar que resultaría muchísimo más difícil de aplicar que la fórmula anterior. Porque sería aportando un medallón de Jade muy concreto que se conoce como el amuleto del perro alado, del cual se cree que solo existe un único ejemplar. De ahí la dificultad de su aplicación. Porque si tienes la fortuna de ser poseedor de este avalorio, incluso podrías convertir a un perro de Tíndalos en tu mascota fiel. Eso sí, no te quites el amuleto ni para ducharte. Y al margen de estas técnicas de salvaguarda, indudablemente existiría una de una eficacia del 100%, pero que difícilmente sería viable a largo plazo. Y es seguir la recomendación de Halpin Chalmer, el protagonista del relato Los perros de Tíndalos. Y que nos dijo que habría que situarse en un espacio completamente redondo, en el que no existan ni ángulos ni esquinas. Una suerte de habitación esférica sin un solo lugar desde el que el perro pudiera materializarse. Y digo impracticable a largo plazo porque tendrías que permanecer ahí toda tu vida entera, cuidando de que nada acceda al lugar con ángulos menores de 120 grados. Vamos, toda la vida comiendo galletas o tortas. Porque como os he dicho antes, una vez que el perro te olfatea, no va a parar hasta que te dé caza o pierda tu rastro. Su tiempo es angular, y como no sabemos cómo funcionaría, incluso sería posible que lo que para nosotros fuera una vida de penurias en una sala esférica comiendo galletas y tortas, para él solo podría ser un instante de espera hasta que un ángulo se abriera entre él y nosotros por el que pudiera acceder a nuestro mundo. En definitiva, y en última instancia, la mejor protección contra un perro de Tíndalos es no hacer nada que lo atraiga. Es decir, vale ya de tanto viajito en el tiempo, ¿no? Y sin embargo, todo lo que hemos aprendido aquí hoy es muy diferente de cómo habría que actuar si nos encontráramos con otra raza especialmente amada y peligrosa de los mitos de Cazulu. Una a la que le dedicamos todo un capítulo del mitonauta en el que nos preparábamos por si nos encontrábamos con una de ellas. Porque os hablo de los Migos, y un encuentro con ellos sería muchísimo más fácil de lo que imagináis.